La DGC inició el despeje o limpieza y la estricta supervisión de las vías por donde transitarán los vehículos pesados durante la implementación del plan piloto que establecerá regulaciones temporales para el paso por el centro de la ciudad. El objetivo es que los vehículos de carga tengan su ruta libre para la entrada y salida de los puertos y una adecuada seguridad vial mucho antes que inicie el plan piloto que tendrá una duración de 15 días a partir del próximo 24 de octubre hasta el 7 de noviembre del 2021. El director de la DGC supervisó el operativo y dijo que esa entidad apoya en todas sus partes la implementación del plan piloto con los vehículos de carga.